Listo, ¿no? Entonces, de lo que avancemos hasta hoy en los audiolibros, la próxima semana, el día viernes, se les tomará el control de lectura, ¿no? Ya que la actividad hoy día es netamente hacer el foro. Y eso no se demora nadita. ¿Y cómo se hace eso? El foro lo mando yo en la segunda sesión, por favor, chicos, no lo mando en esta sesión, sino en la segunda sesión. Prendan las cámaras para ver que están escuchando el audiolibro. Las orejas escuchan y dicen, no, la calle. ¿Listos? ¿Ya se ve? Sí. Capítulo 8 23 muertos ya contados y no sabemos cuántos se encuentran todavía debajo de los escombros. 23 muertos por lo menos, señor ministro del Interior. Repetía el primer ministro, golpeando con la palma de la mano derecha los periódicos abiertos sobre la mesa. Los medios de comunicación son prácticamente unánimes en atribuir al atentado a un grupo terrorista relacionado con la insurrección de los blanqueros. Señor primer ministro, En primer lugar, le pido, como un gran favor, que no vuelva a pronunciar en mi presencia la palabra blanquero, por buen gusto, nada más. En segundo lugar, explíqueme qué significa la expresión prácticamente unánimes. Significa que hay solo dos excepciones. Estos dos periódicos pequeños que no aceptan la versión puesta en circulación y exigen una investigación a fondo. Interesante. Vea, señor primer ministro, la pregunta de este. El primer ministro leyó en voz alta. Queremos saber de dónde partió la orden. Y este, menos directo, pero que va en la misma dirección. Queremos la verdad le duela a quien le duela. El ministro del Interior continuó. No es alarmante, no creo que tengamos que preocuparnos. Hasta es bueno que estas dudas aparezcan para que no se diga que todo es la voz de su amo. ¿Quiere decir que 23 o más muertos no le preocupan? Era un riesgo calculado, señor primer ministro. A la vista de lo sucedido, un riesgo muy mal calculado. Reconozco que también puede ser interpretado así. Habíamos pensado en un artefacto no demasiado potente que causase un poco más que un susto. Desgraciadamente, algo ha debido de fallar en la cadena de transmisión de la orden. Me gustaría tener la certeza de que esa es la única razón. Tiene mi palabra, señor ministro. Le puedo asegurar que la orden fue dada correctamente. Su palabra, señor ministro del Interior. Se la doy con todo lo que vale. Sí, con todo lo que vale. Sea como sea, sabíamos que habría muertos, pero no 23. Si hubiesen sido solo tres, no estarían menos muertos que estos. La cuestión no está en el número. La cuestión también está en los números. Quien quiera los fines también tiene que querer los medios. Permítame que se lo recuerde. Esta frase ya la he oído muchas veces. Y esta no será la última, aunque no la oiga de mi boca la próxima vez. Señor ministro del Interior, nombre inmediatamente una comisión de investigación. ¿Para llegar a qué conclusiones, señor primer ministro? Ponga la comisión a funcionar. El resto se verá luego. Muy bien. Proporcione todo el auxilio posible a las familias de las víctimas, tanto de los muertos como de los que se encuentran hospitalizados. De instrucciones al ayuntamiento para que se encargue de los entierros. Con toda esta confusión, olvidé informarle de que el alcalde presentó su dimisión. ¿Su dimisión? ¿Por qué? Más exactamente, abandonó su cargo. Dimitir o abandonar. Me resulta indiferente en este momento. Lo que le pregunto es por qué. Llegó a la estación poco después de la explosión y los nervios se le resquebrajaron. No soportó lo que vio. Ninguna persona lo soportaría. Yo no lo soportaría. Imagino que usted tampoco. Por tanto, tiene que haber otra razón para un abandono tan súbito como ese. Piensa que el gobierno está involucrado en el asunto. No se limitó a insinuar la sospecha. Fue más que explícito. ¿Cree que fue él quien sugirió la idea a estos periódicos? Con toda franqueza, señor primer ministro, no lo creo. Y mire que bien me apetecería cargarle la culpa. ¿Qué va a hacer ahora ese hombre? La mujer es médica del hospital. Sí, la conozco. Tiene de qué vivir mientras no se encuentre un puesto de trabajo. Y entre tanto, señor primer ministro, si es eso lo que quiere decir, lo mantendremos bajo la más rigurosa vigilancia. ¿Qué demonios ha pasado en la cabeza de este hombre? Parecía de toda confianza, miembro leal del partido, excelente carrera política, un futuro. La cabeza de los seres humanos no siempre está completamente de acuerdo con el mundo en que viven. Hay personas que tienen dificultad en ajustarse a la realidad de los hechos. En el fondo no pasan de espíritus débiles y confusos que usan las palabras, a veces, hábilmente, para justificar su cobardía. Veo que sabe mucho de la materia. ¿Este conocimiento lo ha obtenido de su propia experiencia? ¿Tendría yo el cargo que desempeño en el gobierno, este de ministro del interior, si tal me hubiese acontecido? Supongo que no. Pero en este mundo todo es posible. Imagino que nuestros mejores especialistas en tortura también besan a sus hijos cuando llegan a casa. Y algunos, incluso, hasta lloran en el cine. El ministro del interior no es una excepción. Soy un sentimental. Celebro saberlo. El primer ministro ojeó despacio los periódicos. Miró las fotografías una a una con una mezcla de escrúpulo y repugnancia. Y dijo, ¿Querrá saber por qué no lo destituyo? Sí, señor primer ministro. Tengo curiosidad por conocer sus razones. Si lo hiciese, la gente pensaría una de estas dos cosas. O que, independientemente de la naturaleza y del grado de culpa, lo considero responsable directo de lo sucedido. O que simplemente castigo su supuesta incompetencia por no haber previsto la eventualidad de un acto de violencia de este tipo, abandonando la capital a su suerte. Suponía que serían esas las razones. Conozco las reglas del juego. Evidentemente, una tercera razón, posible, como todo es, pero improbable, está fuera de cuestión. ¿Cuál? La de que revelase públicamente el secreto de este atentado. Usted sabe mejor que nadie, que ningún ministro del interior, en ninguna época y en ningún país del mundo, abriría jamás la boca para hablar de las miserias, de las vergüenzas, de las traiciones y de los crímenes de su oficio. Por consiguiente, puede estar tranquilo. En este caso, tampoco seré una excepción. Si llega a saberse que nosotros colocamos la bomba, le daremos la razón a los que votaron en blanco. La última razón que les falta. Es una forma de ver que, con perdón, ofende la lógica, señor primer ministro. ¿Por qué? Y que, me permito decírselo, en honra al habitual rigor de su pensamiento, explíquese. Es que, sabiéndose o sin saber si ellos pueden llegar a tener razón, es porque ya la tenían antes. El primer ministro apartó los periódicos de delante y dijo, Todo esto me recuerda a la vieja historia del aprendiz de brujo, aquel que no supo contener las fuerzas mágicas que había puesto en movimiento. ¿Quién es, en este caso y en su opinión, el aprendiz de brujo, ellos o nosotros? Recelo que ambos. Ellos se metieron en un camino sin salida, sin pensar en las consecuencias. Y nosotros fuimos detrás. Así es. Ahora, se trata de saber cuál será el próximo paso. En lo que al gobierno respecta, nada más que mantener la presión. Es evidente que, después de lo que acaba de ocurrir, no nos conviene ir más lejos en la acción. ¿Y ellos? Si son ciertas las informaciones que me han llegado a la última hora, poco antes de venir aquí, están organizando una manifestación. ¿Qué pretenden conseguir? Las manifestaciones nunca han servido para nada. De otra manera, nunca las autorizaríamos. Supongo que solo quieren protestar contra el atentado y, en lo que se refiere a la autorización del Ministerio del Interior, esta vez, ni siquiera tienen que perder el tiempo en pedirla. ¿Saldremos alguna vez de este embrollo? Esto no es asunto de brujos, señor Primer Ministro. Sean ellos maestros o aprendices, al final ganará quien tenga más fuerza. Ganará quien tenga más fuerza en el último instante. Y ahí no hemos llegado todavía. La fuerza que ahora tenemos puede no ser suficiente a esas alturas. Yo tengo confianza, señor Primer Ministro. Un Estado organizado no puede perder una batalla de estas. Sería el fin del mundo. O el comienzo de otro. No sé qué debo pensar de esas palabras, señor Primer Ministro. Por ejemplo, no piense en ir contando por ahí que el Primer Ministro tiene ideas derrotistas. Nunca tal cosa me pasaría por la cabeza. Menos mal. Evidentemente, usted hablaba en teoría. Así es. Si no necesita nada más de mí, vuelvo a mi trabajo. El presidente me ha dicho que tuvo una inspiración. ¿Cuál? No quiso adelantármela. Espera los acontecimientos. Ojalá sirva para algo. Es el jefe del Estado. Eso mismo quería decir. Manténgame al corriente. Sí, señor Primer Ministro. Hasta luego. Hasta luego, señor Primer Ministro. Las informaciones llegadas al Ministerio del Interior eran correctas. La ciudad se preparaba para una manifestación. El número definitivo de muertos había pasado a 34. No se sabe de dónde ni cómo nació la idea. Enseguida aceptada por todo el mundo de que los cuerpos no deberían de ser enterrados en los cementerios como muertos normales. Que las sepulturas deberían quedarse pero omnia sécula séculorum en el terreno ajardinado fronterizo a la estación del metro. Con todo, algunas familias, no muchas, conocidas por sus convicciones políticas de derechas e inamovibles de la certeza de que el atentado había sido obra de un grupo terrorista directamente relacionado, como afirmaban los medios de comunicación, con la conspiración contra el Estado de Derecho, se negaron a entregar sus muertos a la comunidad. Estos, sí, inocentes de toda culpa, clamaban porque habían sido toda su vida ciudadanos respetuosos de lo propio y de lo ajeno, porque habían votado como sus padres y sus abuelos, porque eran personas de orden y ahora víctimas, mártires de la violencia asesina. Alegaban también, ya en otro tono, quizás para que no pareciera demasiado escandalosa una tal falta de solidaridad cívica que poseían sus sepulturas históricas y que era arraigada tradición de la estirpe familiar que se mantuviesen reunidos después de muertos también per omnia sécula séculorum, aquella que en vida reunidos habían vivido. El entierro colectivo no iba a ser, por tanto, de 34 cadáveres, sino de 27. Incluso así, hay que reconocer que eran muchas personas. Mandada por no se sabe quién, pero seguro que no por el ayuntamiento que, como sabemos, está sin jefatura hasta que el ministro del Interior apruebe el decreto de sustitución, mandada por no se sabe quién, decíamos, apareció en el jardín una máquina enorme y llena de brazos, de esas llamadas polivalentes, como un gigante transformista que arrancan un árbol en el tiempo en que se tardan en soltar un suspiro, y que pudiera haber abierto 27 tumbas en menos de un santiamén, si los sepultureros de los cementerios, también ellos, apegados a la tradición, no se hubiesen presentado para ejecutar el trabajo artesanalmente, es decir, con pala y asada. Lo que la máquina hizo fue precisamente arrancar media docena de árboles que estorbaban, dejando el terreno, después de limpio y allanado, como si para camposanto y descanso eterno hubiese sido creado de raíz. Y luego fue, a la máquina nos referimos, a plantar en otro sitio los árboles y sus sombras. Tres días después del atentado, de mañana temprano, comenzaron las personas a salir a la calle. Iban en silencio, graves, muchas llevaban banderas blancas, todas una banda blanca en el brazo izquierdo, y que no nos dijeran, los rigurosos en exequias, que una señal de luto no puede ser blanca, cuando estamos informados de que en este país ya lo fue, cuando sabemos que para los chinos lo fue siempre, y eso por no hablar de los japoneses, que ahora irían todos de azul si este fuera el caso con ellos. A las once de la mañana la plaza ya estaba llena, pero allí no se oía nada más que el inmenso respirar de la multitud, el sordo susurro del aire entrando y saliendo de los pulmones. Inspirar, expirar, alimentando de oxígeno la sangre de estos vivos. Inspirar, expirar, inspirar, expirar, hasta que de repente, no completemos la frase, ese momento, para los que han venido aquí, supervivientes, aún está por llegar. Se veían innumerables flores blancas, crisantemos en cantidad, rosas, lirios, azucenas, alguna flor de cactus de traslúcida blancura, millares de margaritas a las que se les perdonaba el círculo de color en el centro. Alineados a veinte pasos, los ataúdes fueron portados a hombros por parientes y amigos de los fallecidos, quienes los tenían, llevados a paso fúnebre hasta las sepulturas, y después, bajo la orientación experta de los enterradores de profesión, paulatinamente bajados con cuerdas hasta tocar con un sonido hueco el fondo. Las ruinas de la estación parecían desprender todavía un olor a carne quemada. A no pocos les ha de parecer incomprensible que una ceremonia tan conmovedora, de tan compungido luto colectivo, no hubiese sido agraciada por el influjo de consuelo que se desprendería de los ejercicios rituales de los distintos institutos religiosos implantados en el país, privándose de esta manera a las almas de los difuntos de su más seguro viático y a las comunidades de los vivos de una excepción práctica de feminismo. La razón de la deplorable ausencia solo se puede explicar por el temor de las diversas iglesias a ergirse en centro de sospechas de complicidades, al menos tácticas, con la insurgencia blanca. No habrán sido ajenas a esta ausencia unas cuantas llamadas telefónicas realizadas por el primer ministro en persona, con mínimas variaciones sobre el mismo tema. El gobierno de la nación lamentaría que una irreflexiva presencia de su iglesia en el acto fúnebre, si bien que espiritualmente justificada, pueda ser considerada y en consecuencia explotada como apoyo político, sino ideológico, al obstinado y sistemático desacato de una importante parte de la población de la capital, está oponiendo a la legítima y constitucional autoridad democrática. Fueron, por tanto, llanamientos laicos los entierros, lo que no quiere decir que algunas silenciosas oraciones particulares aquí y allí no hubieran subido a los diversos cielos, y ahí acogidas con benevolente simpatía. Aún las tumbas estaban abiertas cuando hubo alguien, seguro que con las mejores intenciones, que se adelantó para pronunciar un discurso, pero el propósito fue rechazado inmediatamente por los circundantes. Nada de discursos, aquí cada uno con su disgusto y todos con la misma pena. Y tenía razón quien de este modo claro habló. Además, si la idea del frustrado orador era esa, sería imposible hacer allí de corrido el elogio fúnebre de 27 personas, entre hombres, mujeres y algún niño todavía sin historia. Que a los soldados desconocidos no les haga ninguna falta los nombres que usaron en vida para que todos los honores, los debidos y los oportunos les sean presentados. Bien está, si eso queremos convenir, pero a estos difuntos, en su mayoría irreconocibles, dos o tres sin identificar, si algo quieren es que los dejemos en paz. A esos lectores puntillosos, justamente preocupados con el buen orden del relato, que desean saber por qué no se hicieron las indispensables y ya habituales pruebas de ADN, solo podemos dar como respuesta honesta nuestra total ignorancia. Aunque nos permitamos imaginar que aquella conocidísima y malbaratada expresión, nuestros muertos tan común, de tan rutinario consumo en las arengas patrióticas, habría sido tomada aquí al pie de la letra. Es decir, siendo estos muertos, todos, pertenencia nuestra, a ninguno debemos considerar nuestro exclusivamente, de donde resulta que un análisis de ADN que tuviese en cuenta todos los factores, incluyendo, en particular, los no biológicos, por mucho que rebuscase en la hélice, no conseguiría nada más que confirmar una propiedad colectiva que ya antes no necesitaba de pruebas. Fuerte motivo tuvo, por tanto, aquel hombre, si es que no fue una mujer, cuando dijo, según quedó registrado arriba, aquí cada uno con su disgusto y todos con la misma pena. Entre tanto, la tierra fue empujada adentro de las tumbas, se distribuyeron ecuánimemente las flores, quienes tenían razones para llorar fueron abrazados y consolados por los otros. Si tal era posible, siendo el dolor tan reciente, el ser querido de cada uno, de cada familia, se encuentra aquí, sin embargo, no se sabe exactamente dónde, tal vez en esta tumba, tal vez en aquella. Será mejor que lloremos sobre todas. ¿Qué verdad acompañaba aquel pastor de ovejas que dijo, vaya usted a saber dónde lo habría aprendido? No existe mayor respeto que llorar por alguien a quien no se ha conocido. El inconveniente de estas disgresiones narrativas, ocupados como hemos estado con las entrometidas divagaciones, es comprender, quizá demasiado tarde, que los acontecimientos no nos esperan, que apenas comenzamos a entender lo que está pasando, estos, los acontecimientos, han seguido su marcha. Y nosotros, en lugar de anunciar, como es la obligación elemental de los contadores de historias que saben su oficio, lo que sucede, nos tenemos que conformar con describir, con tritos, lo que ya ha sucedido. Al contrario de lo que habíamos supuesto, la multitud no se dispersó, la manifestación prosigue, y ahora avanza en masa, a todo lo ancho de la calle, en la dirección, según se va voceando, al Palacio del Jefe del Estado. Les queda de camino, ni más ni menos, la residencia oficial del primer ministro. Los periodistas de la prensa, de la radio y de la televisión que van a la cabeza de la manifestación, toman nerviosas notas, describen los sucesos vía telefónica a las redacciones en que trabajan. Desahogan excitados sus preocupaciones profesionales y de ciudadanos. Nadie parece saber lo que va a suceder aquí, pero existen motivos para temer que la multitud se está preparando para asaltar el Palacio Presidencial, no siendo de excluir incluso, podríamos admitir como altamente probable que saquee la residencia oficial del primer ministro y todos los ministerios que encuentre a su paso. No se trata de una previsión apocalíptica fruto de nuestro asombro. Basta mirar los rostros descompuestos de toda esta gente para ver que no hay ninguna exageración al decir que cada una de estas caras reclama sangre y destrucción. Así llegamos a la triste conclusión, aunque mucho nos cueste decirlo en voz alta y para todo el país, de que el gobierno, que tan eficaz se ha mostrado en otros apartados y por eso ha sido aplaudido por los ciudadanos honestos, actuó con una censurable imprudencia cuando decidió dejar la capital abandonada a los instintos de las multitudes enfurecidas, sin la presencia paternal y disuasiva de los agentes de la autoridad en la calle, sin la policía antidisturbios, sin gases lacrimógenos, sin tanques de agua, sin perros, en fin, sin freno, por decirlo todo en una sola palabra. El discurso de la catástrofe anunciada alcanzó el punto más alto del histerismo informativo a la vista de la residencia del primer ministro, un palacete burgués de estilo decimonónico tardío. Ahí, los gritos de periodistas se transformaron en alaridos. Es ahora, es ahora, a partir de este momento todo puede suceder. Que la Virgen Santísima nos proteja a todos, que los gloriosos nombres de la patria allá en el empíreo donde subieron sepan ablandar los corazones coléricos de esta gente. Todo podría suceder, realmente, pero al final, nada sucedió, salvo que la manifestación se detuvo. Esta pequeña parte que vemos en el cruce donde el palacete, con su jardincito alrededor, ocupa una de las esquinas, el resto derramándose avenida abajo por las calles y por las plazas limítrofes. Los aritmétricos de la policía, si estuvieran por aquí, dirían que a lo sumo no eran más de 50 mil personas. Cuando el número exacto, el número auténtico, porque las contamos a todas, una por una, era diez veces mayor. Fue aquí, estando parada la manifestación y en absoluto silencio, cuando un astuto reportero de televisión descubrió en aquel mar de cabezas a un hombre que, a pesar de llevar una venda que le cubría casi la mitad de la cara, podía reconocerse, y tanto más fácilmente, cuando es cierto, que en la primera ojeada había tenido la suerte de captar, huidiza, una imagen de la parte sana, que como se comprenderá sin dificultad, tanto confirma el lado de la herida como es por él confirmada. Arrastrando tras de sí el operador de imagen, el reportero comenzó a abrirse camino entre la multitud, diciendo, a un lado y a otro, perdonen, perdonen, déjenme pasar, abran campo a la cámara, es muy importante y enseguida, cuando ya se aproximaba, señor alcalde, señor alcalde, por favor, pero lo que iba pensando era mucho menos cortés, qué rayos hace aquí este tío, los reporteros tienen en general buena memoria, y este no se había olvidado de la afrenta pública, de que fue objeto la corporación informativa la noche de la bomba por parte del alcalde, ahora se iba a enterar cómo duelen las humillaciones, le metió el micrófono en la cara y le hizo al operador de imagen un gesto tipo sociedad secreta que tanto podría significar graba como machácalo y que en la actual situación significaría probablemente una y otra cosa, señor alcalde, permítame que le manifieste estupefacción por encontrarlo aquí, estupefacción, ¿por qué? acabo de decírselo ahora mismo, por verlo en una manifestación de estas, soy un ciudadano como cualquiera, me manifiesto cuando quiero y como quiero, y más ahora que no necesitamos autorización, no es un ciudadano cualquiera, señor alcalde, está equivocado, hace tres días que dejé de ser alcalde, creía que la noticia ya era pública, que yo sepa no hemos recibido ninguna comunicación oficial ni del gobierno ni del ayuntamiento, supongo que no estarán esperando que sea yo quien convoque una conferencia de prensa, dimitió, abandoné el cargo, ¿por qué? la única respuesta que tengo para darles es una boca cerrada, la mía, los habitantes de la capital querrán conocer los motivos por los que su alcalde, repito que ya no lo soy, los motivos por los que su alcalde se incorpora a una manifestación contra el gobierno, esta manifestación no es contra el gobierno, es de pesar, la gente ha venido a enterrar a sus muertos, los muertos ya han sido enterrados y no obstante, la manifestación prosigue, ¿qué explicación tiene para eso? pregúntele a la gente, en este momento es su opinión la que me interesa, voy a donde todos van, nada más, ¿simpatiza con los electores que votaron en blanco con los blanqueros? votaron como entendieron, mi simpatía o mi antipatía nada tiene que ver con el asunto, ¿y su partido? ¿qué dirá el su partido cuando sepa que ha participado en la manifestación? pregúntele, ¿no teme que le apliquen sanciones? no, ¿por qué está tan seguro? por la simple razón de que ya no tengo partido, ¿lo han expulsado? lo he abandonado de la misma manera que abandoné a la alcaldía de la capital ¿cuál fue la reacción del ministerio del interior? pregúntele ¿quién le ha sucedido en el cargo? investíguelo ¿lo veremos en otras manifestaciones? si usted aparece lo sabremos ¿ha dejado la derecha donde hizo su carrera política y se ha pasado a la izquierda? un día de estos espero comprender a dónde me he pasado señor alcalde no me llame alcalde perdone es el hábito confieso que me siento desconcertado cuidado con el desconcierto moral supongo que es moral su desconcierto es el primer paso en el camino que conduce a la inquietud de ahí en adelante como ustedes suelen decir todo puede suceder estoy confundido no sé qué pensar señor alcalde detenga la grabación a sus jefes no les van a gustar las últimas palabras que ha pronunciado y no vuelva a llamarme alcalde por favor ya habíamos cerrado la cámara mejor para usted así se evitan dificultades se dice que la manifestación irá desde aquí al palacio presidencial pregúntele a los organizadores ¿dónde están? ¿quiénes son? supongo que todos y nadie tiene que haber una cabeza estos no son movimientos que se organizan por sí mismos la generación espontánea no existe y mucho menos en acciones en masa de esta envergadura no había sucedido hasta hoy ¿quiere decir que no cree que el movimiento de voto en blanco haya sido espontáneo? es abusivo pretender inferir una cosa de la otra me da la impresión de que sabe mucho más de estos asuntos de lo que quiere aparentar siempre llega la hora en que descubrimos que sabíamos mucho más de lo que pensábamos y ahora déjeme vuelva a su tarea busque a otra persona a quien hacer preguntas mire que el mar de cabezas ya ha comenzado a moverse a mí lo que me asombra es que no se oiga ni un grito un viva un muera una consigna que diga lo que la gente pretende solo este silencio amenazador que causa escalofríos en la columna reforme su lenguaje de película de terror tal vez a fin de cuentas la gente simplemente se haya cansado de las palabras si la gente se cansa de las palabras me quedo sin trabajo no dirá en todo el día cosa más acertada adiós señor alcalde de una vez por todas no soy el alcalde la cabecera de la manifestación había girado un cuarto sobre sí misma ahora subía la empinada calzada hacia una avenida larga y ancha al final de la cual torcerían a la derecha recibiendo en el rostro a partir de ahí la caricia de la fresca brisa del río el palacio presidencial estaba a dos kilómetros de distancia todo por camino llano los reporteros habían recibido orden de dejar la manifestación y correr para tomar posiciones frente al palacio pero la idea general tanto en los cuarteles centrales de las redacciones como entre los profesionales que trabajaban sobre el terreno era que desde el punto de vista del interés informativo la cobertura había resultado una pura pérdida de tiempo y de dinero o usando una expresión más fuerte una indecente patada en los huevos de la comunicación social o esta vez con delicadeza y finura una no merecida desconsideración estos tíos ni para manifestaciones sirven se decía por lo menos que tienen una piedra que quemen una esfinge del presidente que rompan unos cuantos cristales de las ventanas que entonen un canto revolucionario de antiguamente cualquier cosa que muestre al mundo que no están tan muertos como los que acaban de enterrar la manifestación no les premió las esperanzas las personas llegaron y llenaron la plaza estuvieron media hora mirando en silencio el palacio cerrado después se dispersaron y unos andando otros en autobuses otros compartiendo coches con desconocidos solidarios se fueron a casa lo que la bomba no había conseguido lo hizo la pacífica manifestación asustados inquietos los votantes indefectibles de los partidos de la derecha y del medio PDD y PDM reunieron a sus respectivos consejos de familia y decidieron cada uno en su castillo pero unánimes en la deliberación abandonar la ciudad consideraban que la nueva situación creada una nueva bomba que mañana podría explotar contra ellos y la calle impunemente tomada por el populacho listos chicos salimos volvemos a entrar para escuchar lo demás parece que vamos a avanzar solo dos capítulos